Este miércoles van a realizar el juicio a José Daniel Ferrer García, supuestamente, porque está todo muy raro también, nos enteramos a través de un activista al cual citaron, le mandaron una situación que dice que tiene que presentarse como testigo de la defensa de José Daniel Ferrer, o sea, a favor de José Daniel Ferrer, perdón, para el juicio que se va a celebrar supuestamente el miércoles 26 de febrero, este miércoles que viene. Entonces, en esa situación, Ever Hidalgo, que es el activista al que citaron, el único activista que hasta ahora, hasta el momento, ha sido citado para comparecer por la defensa de José Daniel Ferrer, como testigo de la defensa, pues en esa citación dicen que la acusación a José Daniel Ferrer es de atentado, privación de libertad, o sea, secuestro, y algo más. No recuerdo ahora qué era lo otro, pero yo lo tengo aquí, lo de Lietis, me parece que lo tengo aquí, lo de Lietis. Sí. Espérate, en lo de pescada, a ver, acá. Sí. Dice, me acabo de enterar que el miércoles 26 del presente mes la dictadura cubana realizará juicio al padre de mi hija, José Daniel Ferrer, en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Ferrer, líder de la UNPACU, organización que lidera, cumplirá el 1 de marzo cinco meses injustamente encarcelado junto a tres de sus activistas, Fernando González Bailián, Roy Lanzarraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Ferrer, desde prisión, inicia campaña con el hashtag YoSoyElQueAcusa, como madre de su hija, por todos los años que estuve a su lado luchando día tras día, porque fui testigo de todos los actos de terror contra él, nuestras familias, nuestros hermanos, y por su lucha constante, me uno a esta campaña y todas las que tenga que unirme por su libertad, por la de sus activistas y todos los que sufren sanciones injustas. Solo le pido a Dios que ponga sus manos, porque Ferrer no está solo y es inocente. Esta campaña de YoSoyElQueAcusa la envía José Daniel desde la cárcel para dirigírsela a Miguel Díaz Canel en Twitter y reclamarle por todos los atropeos. Pueden denunciar ahí todo lo que está pasando en Cuba, desde los derrumbes hasta los allanamientos, todo lo que esté pasando lo pueden denunciar ahí. Las cosas con los artistas, todas las violaciones de derechos humanos se pueden denunciar con este hashtag YoSoyElQueAcusa. Y este miércoles, cuando le hagan el juicio, pues si es que se lo hacen porque ya no sabemos bien qué es lo que está pasando, pues ya veremos, es más que probable que lo condenen a una larga pena porque ellos ya hicieron su juicio, ya ellos sentenciaron a Ferrer, ya ellos dijeron a Televisión Cubana que él es culpable de secuestro, de violencia, de todo, sin pruebas y sin nada. Y de hecho a Ever Hidalgo, este activista que citaron para el día 26, pues este domingo lo secuestraron un par de agentes sobre el Estado y lo amenazaron. Le dijeron que si él declaraba a favor de José Daniel Ferrer, lo iban a meter preso a él también. Porque así es como funciona la justicia revolucionaria, eso es el paraíso socialista, eso es lo que nosotros llamamos socialismo salvaje. ¿Usted va a testificar a favor de Ferrer? ¿Usted va a preso? ¡Punto! ¡Hombre! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre testificar a favor del líder de la oposición? De un hombre que quiere cambio de sistema, de un hombre que quiere democracia, libertad, felicidad, prosperidad. Economía, pescado, en las pescaderías. ¡No! ¡Hombre! Usted va a preso si usted testifica que ese hombre es decente. Así las cosas, mi gente. Así las cosas. Precisamente por esto, el día 5 de marzo en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, se va a hacer una acción de Cuba Decide para pedir apoyo del gobierno español a la liberación de Ferrer. Porque precisamente el gobierno español ha sido muy cómplice y está ahora mismo muy cómplice de La Habana. De hecho, pero bueno, hay que apelar porque España todavía es una democracia y hay varios partidos en el Congreso y pueden forzar al gobierno con una disposición del Congreso de los Diputados a que tome una postura firme con la dictadura castrista y a favor de la libertad de Ferrer. Entonces, el día 5 de marzo, a las 12 del día, 12 del mediodía, frente al Congreso de los Diputados, va a haber una manifestación por la libertad de Ferrer y por el cambio de sistema en Cuba para que el gobierno español apoye la libertad de Ferrer y apoye el cambio de sistema en Cuba y se deje de estar dándose la lengua con la dictadura. Es el 5 de marzo, a las 12 del día, frente al Congreso de los Diputados. Muy importante. Y este sábado, pues este sábado vamos a estar en las calles apoyando la política del presidente Trump con respecto a Cuba. Todas las medidas contra la dictadura, todo lo que ha estado haciendo el presidente Trump para presionar a la dictadura, vamos a salir a las calles para apoyar eso, para demostrar que los cubanos estamos a favor del reconocimiento de las medidas contra la dictadura. Y eso va a ser este sábado, 29 de enero, en Miami, va a ser en la calle 8, saldrá una caravana desde el Versalles hasta el Downtown. Y en todas las ciudades del mundo o que quieran hacerlo, lo pueden hacer frente a los consulados y embajadas cubanas. Y aquí en Nueva York lo vamos a hacer frente a la sede de Cuba ante la ONU, que está precisamente en la calle Hermanos al Rescate. Entonces, en Lexington Avenue, vamos a vernos allí a las 2 de la tarde también. Por favor, si hay alguien que esté por la zona, que me escriba por el privado, que se ponga en contacto. Vamos a vernos allí. Aunque seamos dos gatos, no importa. Vamos porque lo importante es alzar nuestra voz. Alzar nuestra voz y mostrarle al presidente Trump y a la dictadura que nosotros sí estamos de acuerdo con las medidas de presión a la dictadura. Estamos de acuerdo con el cambio de sistema. Queremos que se vayan, que se vayan ya. Y además me gusta mucho que esa, como lo vendió Alex, que es la proyección, una visualización de lo que va a ser la entrada triunfal de los cubanos en Cuba cuando Cuba sea libre, cuando se larguen, porque tenemos que presionarlos para que se larguen. ¡Oh! Me dio tiempo a todo lo que quería decir. Me voy, me voy ya. Les deseo una linda semana. Empezamos esta semana con las mejores energías. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Se recuerden que estoy aquí en Facebook de lunes a viernes a las 2 de la tarde y en YouTube a las 3 y media. Besitos. Libertad. Cortinita que me voy. ¡Ay! Espérate. No, no, no. My Cosmetic, mi amor. Permiso. La mujer de este siglo no le demarcamos. Lucha por lo que quieres. Y la transformación la hace fuerte. My Cosmetic Sorgerity cambió mi vida para siempre. ¡Buenosering! ¡Buenosering! La amiga por lo que quieres. ¡Buenosering! 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 ¡Buenosering!